Ya está con nosotros aquí en el foro de Al Extremo, la contadora de historias, Karinova. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, Uriel. Mis queridos extremos, era sí una vez. Un valiente personaje de cuatro patas que se convirtió en un héroe de esta nación. Pero ahora, más que nunca, necesita que esa ayuda regrese a él. Esta es su historia extrema. Rescató a 24 personas, nueve de ellas con vida dentro de los escombros de los edificios en el sismo. Del pasado 19 de septiembre del 2017. Es Oliver, el héroe canino. Cuando salíamos por ahí en el pasillo, pues la gente le agradecía al perro, ¿no? El labrador trabajó por más de 60 horas, se lesionó la columna vertebral, se sometió a una cirugía, le quedaron cicatrices, perdió dos dientes y a cambio de ello, personas se salvaron de morir. Desgastaron sus cojinetes, todavía traen marcas de las esquirlas. Gracias al trabajo de Oliver, haciendo exhibiciones de sus labores de búsqueda y rescate en colegios, sus hermanos peludos sobrevivían en el albergue donde reciben. Con eso podíamos mantenernos, sin estar pidiendo donativos ni nada. Entonces, pues ahora que no se puede y que nos ha caído la pandemia desde hace dos años, pues nos hemos visto frenados en situaciones económicas, ya nos estamos viendo rebasados. Oliver es un héroe canino y ha luchado mucho por México. Ahora necesita apoyo para seguir luchando contra su enfermedad y salir adelante. Yo con Oliver. Oliver tiene una enfermedad crónico-degenerativa que se llama espondilosis. ¿En qué consiste? Tiene sobrecrecimiento en la parte ventral de todas las vértebras, cervical, torácica y lumbar. Él tiene sus sobrecrecimientos y estos sobrecrecimientos lo que hacen es pinzar la salida de los nervios. Entonces, él tiene dificultades para el andar. Esta es la condición en la que se encuentra el canino rescatista. Bajo de peso, apenas y camina, tratamiento médico tendrá por toda su vida. Ya no podrá seguir sirviendo a la comunidad. Aún así, él es fuerte, pero ahora es nuestro turno ser sus héroes. Pues que nos apoyen, ya sea con alimento, medicamentos para él que requiere, cada semana tiene que estar en terapia, lleva medicamentos especiales y alimento. Oliver, un peludo guerrero que dio amor incondicional no solo a sus dueños, sino a todo México. Karina Nova, Al Extremo. Y un héroe que desafortunadamente, como no pertenece a ninguna institución gubernamental, requiere la ayuda de la ciudadanía. En mis redes sociales arroba Karinova y en las de Al Extremo, arroba Al Extremo TV, vamos a estar publicando información acerca de cómo pueden... Así es, pero hay que recalcar que a pesar de que no pertenece a una institución gubernamental, no está de más hacer el llamado a las autoridades, a brigadas animales en Ciudad de México, en el Estado de México, que puedan brindarle la ayuda a Oliver. Sería maravilloso. Ojalá así se pueda, estaremos atentos. Así sea. Bueno, pues muchas gracias y recuerden que donde están las historias extremas, ahí estaré. Gracias. 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 Gracias.